¡Muchido Baby! ¡Hola a todos acá en Masamune TV! Bienvenidos a un nuevo Masa Guía para Monster Hunter Story 2. El día de hoy compañeros cazadores les quiero hablar de un método para conseguir mosties raros como este Monoblos pronto en el juego. O incluso puede ser mosties que sean raros de ubicar en los nidos, que sus huevos no aparezcan demasiado. Por lo tanto esta técnica de encontrar huevos específicos te va a servir para farmear al mostie de tus sueños. Muchas veces uno se encuentra con mosties raros, pero no puedes encontrar el huevo o no sabes en qué nido está o ni siquiera conoces el patrón del huevo. Pues bien, hay una técnica para poder obtener el huevo que quieres en los combates con los enemigos. Lo primero que te recomiendo, y aquí sobre mi monoblo que se llama Rambo, es que equipes algún amuleto, por ejemplo, con la habilidad nido. O algún arma que tenga la habilidad nido. Esa habilidad te va a permitir, por ejemplo, aumentar la probabilidad de que el monstruo huya cuando lo derrotas al final del combate. Obviamente no es necesario, pero aumenta las probabilidades y es más factible que ocurra. Ese es el primer paso. Hay amuletos con la habilidad nido, hay armaduras con la habilidad nido, incluso hay armas con la habilidad nido. Es más, hay algunos mosties que vienen con genes con la habilidad nido. Este es un complemento que podrías usar, que te podría servir. Lo segundo es que tienes que tener en tu inventario una cantidad suficiente de bombas o bolas de pintura. Estas se hacen con planta de savia y valla de pintura. La idea es que tengas siempre una cantidad suficiente de este ítem. Entonces, el siguiente paso, compañeros, es encontrar a este mostie raro en el mapa. La idea principal es que te encuentres este mostie en un mapa en el cual puedan aparecer cuevas. Hay ocasiones en que te metes a algunos mapas del juego donde no hay ninguna cueva a la vista. Por lo tanto, en esos mapas no es posible realizar esta técnica. Solo es posible realizarla en mapas en donde haya la posibilidad de que aparezcan cuevas o guaridas de monstruos. Entonces, lo que debes hacer es simple, como ves acá con este Yangaruga. Lo que debes hacer es debilitar al monstruo lo más posible y cuando le quede poquita vida, utilizar una bomba de pintura. Esa bomba de pintura va a aumentar la probabilidad de que el enemigo huya luego del combate. Por lo tanto, cuando ya le quede poca vida, arroja la bola de pintura, le quita la vida que le queda y lo más probable es que el monstruo huya a una guarida. Luego del combate te diriges a la guarida que va a tener un huevito arriba. Incluso la guarida va a tener el nombre del monstruo. Llegas al final de la guarida y el monstruo va a estar durmiendo. Y por lo tanto, ahí puedes obtener el huevo del enemigo. Puedes sacar todas las veces que quieras, ya que siempre va a ser el mismo huevo. La idea es que ojalá te toque un huevo dorado o un huevo arcoiris. Luego, llevas ese huevo al establo, lo abres y tendrás a tu mosti raro. Esto también se puede hacer, aunque más difícil, con los mostis o monstruos reales. En el segundo mapa del juego. Cuando vas a explorar la zona de Hutó, la aldea no es cierto de Ena, yo he visto hasta dos monstruos denominados reales. Estos monstruos reales son monstruos mucho más difíciles de los que te encuentras en la zona. Son varios niveles por sobre los enemigos de la zona e incluso por sobre tu personaje. Por lo tanto, tratar de eliminarlos es muy difícil, pero es posible si tienes la estrategia adecuada o el nivel suficiente. Lo que yo te recomiendo es que debilites al monstruo lo más posible y utilices la misma técnica que te dije anteriormente. La de lanzar la bomba de pintura. De esa forma vas a poder obtener, por ejemplo, en el mapa de la aldea de Retó o Rutó. No me acuerdo cómo se llama exactamente, pero ahí vas a poder obtener, por ejemplo, a un Monoblos. Como puedes ver acá con la Cephi. O incluso puedes obtener un Tigrex. Aunque el Tigrex es mucho más complicado, por lo menos para mí, que el Monoblos. Ya que te puede hacer ataques one shot. Así que te puede matar al Mosty o te puede matar al Cazador de un solo golpe. Pero, como te digo, si tienes el nivel necesario y tienes la armadura ya sea con la defensa suficiente. Vas a poder hacer esta técnica y vas a poder conseguir a estos Mosty raros que te van a ayudar demasiado. Porque son bastante poderosos durante la historia del juego. Espero que esta pequeña guía para obtener Mosty raros o el Mosty que tú deseas te haya servido. Recuerda dejar tu pulgada arriba. Suscribirte a MasamuneTV. Y, por supuesto, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. O realizamos un directo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto. Acá es MasamuneTV. Bye bye. Adiós, adiós. Que estén bien. Cuídense. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamuneTV.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal. Desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!